Hola buenas y bienvenidos a otro número más de Million Gameplay sin mirar, me he cambiado de equipo, me he cambiado de equipo, me gustaba mucho el color del equipo contrario y he dicho me voy a cambiar de equipo, así que vamos a jugar otra partida de refriega de equipos, en este caso de la NFL, de la Super Bowl, y en esta ocasión vamos a llevar el equipo contrario, que no he mirado exactamente que equipo es en concreto, pero bueno, al equipo azul amarello, que es muy bonito, y en mi caso tiene un pompis, bueno, vamos a jugar a centrarnos, vamos a ir al lugar del equipo contrario para que haya más animación y vamos a utilizar el, como siempre hacemos el factor sorpresa, porque no se esperan que, o espero que no se esperen, o sea, porque si ellos esperan que yo me espere, que ellos esperan que, bueno, vamos, que les quiero dar la sorpresita, y aquí tenemos a un tío, pero no me daba tiempo a coger el cofre, no, no, no llegaba al cofre, bueno, pues bueno, voy a intentar que no me vean, porque si me ven ya la he liado, la he liado, así que vamos a abrir aquí, que tenemos un cofre, ahí está, abrimos el cofre y tenemos un bidón, bueno, un bidón para empezar, bueno, 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 que bien, ahí está, el buen bidón del año, ¿de qué cosecha será? ¿de qué cosecha será? es decir, yo creo que tendrán que ir con una etiqueta de certificación de si es un buen bidón o no es un buen bidón, si el brebaje es bueno, vamos, pero bueno, que tonterías digo hasta ahora, vamos a, bien, la silenciadora, lo que es el semifusil con silenciador, este es la leche, entonces me voy a, bueno, los escudos ya no le hace falta, así que voy a ir con, con, esta la voy a cambiar por la pistola, vale, ya va a tener todo armas azules y bueno, y una morada, y vamos a ver, vamos a ver si encontramos a alguien, alguien que esté despistado, a ver, hola, hola, voy a, a ver, uuuh, así no se me oye, o sea, ya, eso ya es el colmo del sigilo, me encanta lo, mira, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, mira, y lo oigo, y lo oigo, y lo oigo, a ver, vamos a entrar con tranquilidad, ahí está, bueno, te dejo los lobos caer, uuuh, y encima, espera, voy a cambiar esto, por la escopeta, a ver, hola, qué tal, hola, buenas, pero, mira, mira, que puntería tenemos los dos, él me ha dado un poquito, pero bueno, pero vaya puntería, pues nada, el primero que cae, que no se lo espera, llevamos una baja, la única baja del equipo, vale, escopeta, espera, vamos a bebernos esto antes de nada, ahí está, y espera, que oigo otro, que oigo otro, un momentito, oigo otro, oigo otro, a ver, con sigilo, vamos a ir con sigilo, vamos a ir, que no se nos oiga, mira, ahí está, ahí está, espera, 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 no te co... No, ¿a dónde vas? Espera, vamos a saltar más con dos globos, vamos, espera un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el momento, el momento, el momento, estamos ahí, estamos encima, estamos encima, ahí está, ahí está, bueno, el disparo ya, que se mete, vale, bueno, se lo esperaba, se pensaba que le habían atacado por, por la parte delantera, pues no, amigo, pues vamos a ver que hay por aquí, bueno, fusil, que lo cambio por la, por el subfusil, y ahora sí que ya tenemos todo el complemento de armas de todas las distancias, salvo larga distancia, que bueno, larga distancia, casi prefiero que no, pero bueno, a veces viene bien, o sea, lo único que como es solamente un disparo, los francotiradores, los snipers, bueno, vamos a abrir aquí, otro bidón, madre mía, pero esto, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, no nos lo vamos a beber, lo dejo ahí de momento, ya lo sé dirás, pero hombre, que vas a 50, sí, pero bueno, si prefiero matar a alguien, y luego volver, y un avión al fondo, pero no, sería demasiado arriesgado, prefiero jugármela, matar a alguien, que me deje tocado, mira, ahí hay alguien, ahí hay alguien, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, no se tira, no se tira, vamos, 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 bueno, lo hemos dejado tocadísimo, pero, ah, vale, vale, ya viene, 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 se ha escondido aquí, se ha escondido aquí, ya vamos a subir un poquito más, que creo que se ha quedado en los árboles, creo que está en el árbol, eh, mira, ahí está, ahí está, a ver, vamos, le damos, le damos, mala puntería, por favor, vaya mala puntería, vale, vamos a aterrizar, con cuidado, a ver dónde se ha metido, a ver dónde se ha metido, vamos a bajar, vamos a bajar, a ver, que no se lo espere, que no se lo espere, me puedo llevar un escopetazo, o sea, me encantan los globos porque, uy, ¿dónde está? ¿dónde está? No oigo nada, no, a ver, a ver, a ver, no, no sé dónde está, ¿dónde se ha escondido? Es que no oigo, ah, ya lo veo, ya lo veo, míralo, 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 ahí está, ahí está, ahí está, amigo, 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 ven aquí, que te vas a llevar un escopetazo, oh, aquí se me escapa, y se me escapa, bueno, no me voy a meter en la grieta, que si no, se me caen los globos, a ver, a ver, a ver, que ya viene, ya viene, a ver, a ver, a ver, que baje, baje, baja, 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 ah, venga, vamos, vamos a por él, vamos, 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 Bueno, pues, tercera baja, llevamos tres bajas y en mi equipo hay nueve bajas, es decir, que tres serían, oye, llevo el 33% de mi equipo y somos 16, eh, ojo, ojo que somos 16 contra 19, es decir, que llevamos, tenemos desventaja, aquí no se nota tanto los, estos números, Eh, espera, madre, que dentro van los globos, eh, no se espera tanto los, o sea, no se nota tanto, porque como se van reapareciendo, pues, pero bueno, eh, a veces ocurre que, que, que como no están todos juntos, el salir vivo de ahí es muy complicado. Y vamos a buscar más gente, a ver a esa gente, mirad, 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 el equipo campeón, el equipo amarillo, hay otro que baja por allí, vamos a buscarlo, a ver, a ver si lo vemos, ¿dónde están? ¿dónde están los de blanco? Buscando, buscando, el blanco perfecto, eh, o sea, ¿dónde está mi blanco? Bueno, pues nada, eh, no encontramos, no encuentro gente, no oigo gente, no veo a nadie, a ver, a ver, a ver, por aquí, por aquí que no veo a nadie, nadie corriendo, la verdad es que por los árboles no es el mejor sitio, acabo de ver un drop que puede que caiga, uh, un avión, un avión, oigo un avión, pero bueno, el avión es más complicado de vencer. Voy a dejar que pase, voy a dejar que pase, no, no le voy a disparar, vale, y me voy al drop, a ver, de momento subo para arriba, vale, a ver si baja el drop, señor drop, ¿dónde está? Ahí, bueno, está un poco alto aún, eh, pues nada, no sé si esperar, no esperar, o ir ya directamente, yo con estas armas ya me quedo contento, eh. Bueno, vamos a buscar a más gente, bueno, llevamos tres bajas solo, ahora sí que estoy empezando a bajar, oh, 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 cuidado, cuidado, está cayendo, está bajando, lo he oído, 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 ah, no, 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 está arriba. Oigo un tío bajar, eh, oigo un tío bajar, no sé dónde está, no sé dónde está, ahí está, oh, madre, la que se lleva, que se lleva, mira la que se lleva, mira la que se lleva, la que se ha llevado. Madre mía, la que se ha llevado, la que se ha bajado el drop, lo acabo de escuchar, a ver, el del avión, mira, otro que viene, mira, oh, 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 cuidado, 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 madre mía, me ha dejado fino, me ha dejado fino, me ha dejado fino, filipino, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, vale, vamos a, a ver, cuidado, no sé si viene otro. Bueno, llevamos cinco bajas, cinco bajas. Oigo disparos. A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí. Vale, aquí puede que haya uno, puede, eh, quien dice puede es con un 20% de probabilidad. Eso va bajando a 10. Mira, ahí hay uno, ahí hay uno al fondo. Vale, vale, aquí tengo a uno, aquí tengo a uno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero bajar más rápido, un momentito, ahí está, en la cabecita, hola, ¿qué tal? Vale, pues nada, ya tenemos otra baja más. Espera, nos vamos a ir un poquito, que seguramente vendrán a por mí. Y vamos a cambiar la escopeta por esta de aquí. Vale, madre mía, madre mía, ahora con una escopeta azul. La que se puede liar, la que se puede liar. Voy a, vamos a entrar en esta casa, a ver, no hay nada, no hay nada, no hay nada en la casa. Vale, hay gente, hay gente, hay gente. Allí al fondo, bueno, y aquí hay un cofre. Vamos a abrir el cofre, ya que estamos aquí. Ahí está, bajamos. Y me cae algo para curar. Vale, bueno, ahí hay escudos, que estaría muy bien. Pero bueno, paso de ellos. Prefiero ir a matar ya. Es que si no, me voy a perder. Prefiero atacar a este. Ahí está, míralo, míralo, que parece. Ahí Schwarzenegger, Terminator, parece. Otro aquí. Vamos allá. Madre mía, que les estoy pillando de sorpresa. Vamos a este, vamos a este, vamos a este. Ese era mío, ese era mío. Me ha quitado la baja. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, que no lo esté, que no lo esté. Vamos, otro, otro. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Y otro, y otro más, y otro más, y otro más. Otro más, madre mía. Madre mía. Venga, oh, que me ha quitado el colombo. Mierda, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, rápido. Vale, uy, uy, uy. Vale, entramos, entramos. Madre mía, 10 bajas, 10 bajas en un momento. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, 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 pam. Y me he hecho 10 bajas. He llevado ya 3 o 4, pues ha sido increíble. Madre mía. Mira, y este, este que me ha despistado. No, 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 me quedo sin balas. Se me había olvidado recargar. Qué mal. Si no lo mato, si no lo mato. Si no lo mato. O sea, por, por, por haberme quedado sin munición. Bueno, pues nada, vamos a... Me estoy empezando a quedar sin globos. O sea, me quedan 3 globos solamente. Con lo cual habrá que empezar a jugar a la vieja usanza. Pero bueno, de momento, mientras me quede un globo... Vaya. Vaya, por, vaya, por favor. Bueno, pues nada, 10 bajas de 56 que llevo a mi equipo. Llevo yo el que más, pero con diferencia. Si no, iríamos... O bueno, aún así iríamos ganando, eh. Venga, vamos a buscar a gente. Vamos a buscar a gente. A ver quién está disparando así. ¿Quién está disparando? ¿Quién dispara? Ah, el avión era. Vale, el avión... Tenemos aquí un escudo y tenemos aquí cosas. A ver, a ver... Oh, un bidón, un bidón. Madre mía, el bidón. El bidón que me llevo. El bidón que me lo bebo. Ahí está. Y bueno, pues vamos a ir ahora a 200 grados de energía. Madre mía, qué bien. Qué bien. Tú, 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 tú. El equipo ganador. Vamos allá. Y en principio hincho los dos globos que me faltan y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Ya no me quedan más globos, por lo cual ya no voy a poder utilizar la estrategia del sigilo de... Oh, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Vale, allí. Oy, 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 oy. Esos me matan. Esos me matan. Vale, necesito fusil. Necesito fusil. Vamos, vamos. Vamos. Vale, lo ha matado mi compañero. Menos mal, menos mal. Pues menos mal que llevaba el bidón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién me dispara? Vale, aquí tengo a uno. Aquí tengo a uno. Aquí tengo a uno. A ver. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Si es que este arma es la leche. Y aquí tengo a otro. Vamos allá. Vamos allá. Madre mía. Madre mía. Este arma es la leche. Me encanta. Me encanta. A ver, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Lo tocamos. Vale. Vale, ha construido. ¡Oh, mierda! ¡Oh! Y me han pinchado el globo. Me han pinchado el globo. 12. Bueno, pues 12. Madre mía. ¿12 bajas? ¿12 kills que me he hecho? O sea, ¿qué me estás contando? 12 kills. O sea, a cualquiera que se lo digas. Con los globillos. Madre mía. Vale. Nos toca jugar al abejo santa construyendo y atacando. Vamos, aquí tengo uno de mi compañero. Vale, aquí este es de mi compañero también. A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Algún alma cáñida que se quiera sacrificar por la buena causa? Pues no. No hay nadie más. No hay nadie más. Vale, aquí viene gente. Viene gente por aquí. Viene gente. A ver. Alguien, alguien. Yo oigo gente aterrizar, pero aquí no aterrizan. Y aquí tengo a uno. Vale, vamos, vamos. Vale. 13 bajas. Bien. A ver, nos quedan 12 por matar. Bueno, este es de mi equipo. Bueno, va a bajar un drop. Estoy a punto de ir a por el drop. No está atentado. Es que está muy lejos. Está un poquito lejos. Ah. Paso, paso. A ver quién baja más. A ver quién baja más. Venga, quedan ya solamente 8. Quedan... Llevamos 92. Aquí hay un alma cándida que se quiere sacrificar. Está bien. Ahí, ahí. Ahí. Venga. Abajo. Vale, vale. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Oh, hay gente. Hay gente. Hay gente. Vamos a construir. Vamos a construir. Vamos a construir. Vale, lo tiramos. Lo tiramos. Lo tiramos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, vamos, vamos, vamos. 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 No, venga. Vale. Nosotros fuimos aquí. ¡Oh! Es que se ha bajado la mía. ¡Oh! Me ha quitado la última baja. Y bueno, pues nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, equipo! ¡Bla, bla, clavala! Y unos aplausos. Muy bien, muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado. Si ha sido así, pulsar like, suscribiros o poner un comentario. 13 kills. Está muy bien. Nos vemos en futuros números. ¡Hasta otra! Vaya, está muerto.